Habitantes de la comunidad de La Barra solicitan a las autoridades la rehabilitación integral del puente de Tampamachoco, sobre todo el que fue construido hace 70 años, porque este es el que representa para ellos un mayor riesgo. Ya hemos solicitado que le den mantenimiento, que lo vengan a arreglar, pero hasta la fecha no nos han dado nada positivo. Estamos pidiendo que nos echen la mano por tanto que mucha gente que pasa y pues ahora sí evitar un accidente. Indican que la rehabilitación es necesaria, ya que es el principal paso hacia la zona de playa y el aforo vehicular cada día aumenta en este lugar. Es muy transitado, no nada más en Semana Santa. Ahorita cuando el tiempo está muy bueno, haga de cuenta usted que Semana Santa baja mucha gente del Estado de México, de Hidalgo, de Nuevo León y todos transitan por ahí. El mantenimiento que requiere va más allá de cubrir con pintura los barandales oxidados y una carpeta asfáltica que al poco tiempo se levanta. Consideran que incluso ya es necesario valorar el soporte del puente. Una pequeña asfaltada, unos baches que tiene el puente, pero haga de cuenta que los tapan con asfalto, que no, es un paso de lluvia y se levanta y no pega. Esperan que las autoridades correspondientes tomen en cuenta esta petición y no actuar hasta que ocurra un accidente, a la par de considerar que el embellecimiento de la ciudad no solo debe concentrarse en los bulevares, sino también en esta zona. Adriana Calao, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!